Asustados y preocupados quedaron unos padres de familia al observar que su hijo se había cortado con unos vidrios que habrían dejado sobre la carretera en la avenida 52 o la de los fundadores. En video quedó grabado el momento de angustia que vivieron la noche de este lunes cuando transitaban por este sector de la ciudad. Estamos acá sobre la avenida del ferrocarril, más exactamente aquí en una vidrería que hay en este local, 16 con 47, avenida ferrocarril número 1647, donde acabamos de sufrir un incidente con el bebé. Han dejado unos sacos con unos vidrios acá afuera. Casi a nuestra casa saludé a una vecina y cuando nos percatamos, mi esposo se percató de que al niño le había pasado algo, él empezó a quejarse y a llorar y no me he dado cuenta que hasta que empezamos a ver el chorrero de sangre y la angustia de nosotros porque no sabíamos que era lo que había pasado cuando nos dimos cuenta era que habían dos costales con desperdicio de vidrio, pedazos de vidrio y la vecina nos dijo que era que había quedado una vidrería. Al parecer los costales con vidrios habrían sido dejados por personal de un negocio que trabaja con este material sobre la avenida Los Fundadores. Los padres del menor indicaron sobre el peligro que puede generar el colocar esta clase de desechos en una avenida por donde transitan muchas personas. El llamado es a que, no sé, la Secretaría de Salud o los entes competentes puedan tomar más control acerca de que están haciendo estas empresas con sus residuos sólidos porque esos son residuos peligrosos que no se le puede dar un manejo cualquiera como si fuera un residuo doméstico. Entonces, gracias a Dios mi hijo está bien, no fue algo mayor porque la herida no fue de profundidad. El menor fue llevado a un centro asistencial donde recibió los primeros auxilios. Por fortuna fue una herida superficial y fue tratada con antibióticos y este hecho no pasó a mayores. El llamado a los propietarios para que tengan más cuidado a la hora de dejar esta clase de objetos peligrosos en lugares donde se pueda presentar un hecho que lamentar.